El Coavisa se preocupa ahora de saber quiénes son los empleados de la prefectura del Guayas porque dice que eso es importante para aclarar la tremenda garrotiza de empleados del municipio a unos cuantos jóvenes que realizaban una parodia. Y entonces el noticiero de Coavisa realiza todo un reportaje para ello, con titular incluido. El alcalde Jaime Nebot identifica a cuatro empleados de la prefectura del Guayas en los enfrentamientos entre manifestantes y metropolitanos. La noticia del día. Acusó a algunos de estos jóvenes de ser empleados de la prefectura, hecho que fue confirmado por el Consejo Provincial. Cuatro empleados de la prefectura, el gran descubrimiento de Coavisa. Cuatro empleados en algo más de 40 jóvenes que realizaron la parodia. Cuatro empleados que Coavisa los hacen ver como delincuentes. El reportero acudió a donde el alcalde. Todos son empleados a sueldo de la prefectura. Acudió a la prefectura y lo publicó como primicia. Consultamos a la prefectura si realmente estas cuatro personas laboran allí. Y a través de un boletín nos indicaron que Bayron García, Eric Ambrosi y Carla Cruz laboran en las dependencias de la viceprefectura, que hasta hace poco presidía Luzmila Nicolalde, quien hoy es candidata a concejal por Madera de Guerrero. Empleados de la prefectura, señalados por el canal. O sea que por ser empleados de la prefectura, ¿está bien que les peguen? ¿Pero qué hizo este noticiero para averiguar los nombres de los verdaderos agresores? ¿Acaso el reportero de Coavisa acudió al municipio para identificar a los garroteros, teniendo un video que los señala plenamente? ¿Acaso el reportero de Coavisa preguntó por quienes golpearon salvajemente a este joven que no hacía más que cantar? ¿Los identificó? ¿Acaso el noticiero hizo una nota a los verdaderos agresores? ¿Se sabe los nombres de los metropolitanos garroteros? ¿Se ha dicho algo sobre el hermano del concejal, Polo Vaquerizo, que participó en la gresca? Para Coavisa esto no es importante, y no merece ser publicado. Es mejor callar y hablar de los inocentes para que parezcan culpables. Coavisa, cuanta doble moral.